Cuando besé, yo tu boca, ¡ah, qué delicia de sabor! Era cual miel su dulzura, y de nardo, y de nardo su olor. Tus labios de terciopelo, suaves como dulce flor, me embriagaron con su néctar, y así nació nuestro gran amor. Yo encontré en tu boca, un cielo primaveral, un manantial de agua pura. A mi ángel, a mi ángel celestial, supe que tú eras la gran meta, que habías soñado alcanzar, y hoy despierto y la estrella, la he logrado bajar. Señor, estás tan junto a mí, así como sol al día, no tengo ya la distancia, pues tengo tu compañía. Gracias, amiguitas y amiguitos. Este, quiero presentarles el poema alusivo a este día 14 de febrero, que está pasando dentro de mi sección literaria, de 10 a 11 de la noche. Pero hoy, por ser el día 14 de febrero, se los voy a presentar. Es día del amor y de la amistad. Es 14 de febrero. ¡Qué felicidad! ¡Gosa, ríe, canta, trata de cambiar! Y a las amarguras, adiós, adiós y a volar. Las aves del campo, desde el despertar, juntaron sus picos, invitando a amar. El sol de lo alto nos da su calor, él también se une en himno al amor. Ya deja el odio, ya deja el rencor. Entrégate entero, hoy día del amor. Gracias, amiguitas y amiguitos. Saludos y hasta la próxima.